El día 23 de diciembre la provincia decidió que se trabaje normalmente poniendo en línea esta definición con lo que son otras que incumben a otros poderes del Estado que trabajan en interrelación con el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial y además de lo que es en el entramado provincial las decisiones que fueron tomando los municipios más importantes como el caso de Rosario, también tenemos conocimiento que la Municipalidad de Santa Fe va a obrar en el mismo sentido de forma tal que en la provincia de Santa Fe el día 23 se va a trabajar normalmente y se mantiene el asueto para el día 30 de diciembre.